Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están en el día de hoy yo estoy encantado como siempre poder estar otro video más contigo y en esta ocasión te vengo a hablar sobre las barbas los tipos de barbas dependiendo tu tipo de rostro, como es que te la debes de arreglar así que si tu quieres saber como puedes sacarle mayor provecho a tu barba porque siempre les he dicho que la barba es el maquillaje de los hombres sigue viendo este video para que sepas como debes de arreglarte tu barba porque probablemente lo estés haciendo mal, así que quédate conmigo durante todo este video y si quieres más consejos y contenido como este no olvides seguirme en mi Instagram que ahí es donde siempre estoy en constante contacto contigo a través de mis Instagram Stories y tu me puedes dejar tu pregunta en mis fotografías y yo las estaré respondiendo en ese momento comencemos con el rostro redondo la barba en este tipo de rostro se trata de disimular y ocultar muchas veces las personas que tienen el rostro redondo tienen papada o tendencia a que se les vea un poco de papada por eso este tipo de rostro deben utilizar la barba un poco más hacia abajo del cuello y lo deben de delinear en una forma semi ovalada deben de ir más abajo por el cuello y una forma semi ovalada para hacer el efecto de que el rostro tiene una continuidad y se vea más alargado pero si tu eres de los que no tiene papada pero si tiene el rostro redondo lo que debes de hacer es dibujar la forma del rostro que tu desees por ejemplo al llegar al ángulo de la mandíbula tu debes de delinear exactamente este ángulo vas a delinearte este ángulo y luego una línea recta por el resto de la barba y exactamente lo mismo vas a hacer con la parte superior vas a dibujar aproximadamente un ángulo de 90 grados tratando de ocultar un poco lo que es los cachetes y lograr ese delineado perfecto si arreglas tu barba de esta forma ayudarás a que no se vea tan redonda seguimos con el rostro ovalado este es un tipo de rostro un poco alargado para este tipo de rostro la mejor barba es la barba de 3 días o también el otro tipo de barba que beneficia mucho al tipo de rostro ovalado es llevar un poco más de volumen en lo que es la zona de las patillas y el ángulo de esta forma daremos un efecto un poco menos alargado y también acortando los ángulos y para la barba de 3 días que es para este tipo de rostro ovalado no quiere decir que te vas a estar rasurando la barba cada 3 días para tener ese efecto sino que la puedes estar rebajando con tu maquinita y dar ese efecto de 3 días sin ningún problema y no estarte quitando la barba seguimos con los rostros cuadrados son los rostros que tienen perfectamente bien marcado los ángulos de 90 grados en lo que es esta zona de la mandíbula y tanto la frente como su mandíbula suelen estar siempre a la misma altura a este tipo de rostro les va casi bien todo tipo de barba ya que al ser un rostro cuadrado suele ser muy atractivo pero si lo que tú deseas es que tu rostro no se vea tan cuadrado vas a delinear tu barba con un ángulo circular en las zonas más prominentes de tu rostro esos ángulos que están mucho más marcados como suelen ser este de aquí vas a hacerlo de forma circular y vas a retirar todo el vello que tienes en la zona de los cachetes solamente dejando esto el delineado de tu mandíbula haciendo un efecto de contorno de rostro este tipo de barba se ve muy bien acompañada de una barba de candado o de un bigote o de bigote con barba en la barbilla y por último tenemos la cara rectangular es casi como la cuadrada solamente que más alargada si tu rostro es de esta forma rectangular lo mejor para ti es llevar una barba de 3 días acompañándola de un bigote con esto acortaremos tu rostro y no se verá tan alargado ni tan rectangular y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado te haya servido y ahora si ya sepas como arreglarte esa barba de leñador que tienes en estos momentos hechos un estropajo quizás así que si tu eres alguno de estos tipos de rostros seguro que eres alguno de ellos solamente es cuestión de identificar cual es tu tipo de rostro y poder arreglarte la barba de esa forma para poder sacarle el mejor provecho a esa barba que tu tienes en estos momentos porque si eres de los que solamente se deja crecer la barba y por pelos por todas partes y no se la arregla mi muchachón estas desaprovechando y desperdiciando una gran oportunidad para verte mucho más atractivo y si tu eres de los que ahí les salen unos cuantos pelitos solamente por favor lo mejor que te pido muchachón es que lo retires y te esperes a que te crezca más barba o utilices algún tratamiento para tener barba y así te la puedas arreglar perfectamente como se debe recuerda que me puedes seguir en instagram que es donde estoy en constante contacto contigo y dejarme todas tus dudas tus preguntas y tus comentarios en mis fotografías y yo te las estaré respondiendo en ese momento también no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas nada del contenido que te estoy creando a ti todos los días aquí lunes miércoles viernes y sábado tu tienes un nuevo video esperándote a partir de las 6 de la tarde recuerda dar like y sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de los videos así que ya sabes del like y activa esa campanita mágica recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck good luck good luck good luck good luck Gracias por ver el video.